La Delegación Cristiana presentó el documento que contiene los acuerdos alcanzados con las FARC. Con este nuevo acuerdo que se piensa implementar, estarán incluidos algunos aspectos que no estaban en el anterior, para guardar un equilibrio y hacer posible que este acuerdo sea mejor. El enfoque de género y el respeto a la Constitución fueron los principales temas tratados en La Habana. La idea es que es un acuerdo integral de fondo los cambios que permitan el respeto de la Constitución, de las instituciones, de la democracia, de la equidad, de la igualdad de derechos para todos los colombianos. Lo importante es el enfoque de derechos por igual para hombre y para mujer. El documento que contiene los puntos acordados contempla el reconocimiento de quienes fueron víctimas en razón de sus creencias religiosas, en especial de los pastores, y una mayor participación de la Iglesia en las etapas de la implementación de los acuerdos. María Fernanda Herrera, Cable Noticias.